Era esto Mi Dios no cabe en una caja, nunca está en desventaja Ni presente y no viaja, ni potente trabaja Lo que empieza a terminar no se rinde, no se raja El único que hace posible que suba mientras baja Yo no hago esto por los cheques Yo sé que cristiano es blanco y negro como cheque Pero ten cuidado que con tu juicio tú no peques Y que en el juicio final no te me quedes en el teque Pa' ponerle fin, donde quiera que te pares Vas a encontrarte con falso, no confundas el diamante con el cuarzo No es más seguro estar el mau que estar rodeado por sus brazos E.N.C. boy, yeah, E.N.C.